hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un videito más bienvenidos gente a car x street compadres y el día de hoy venimos con la nueva actualización que ha salido el día de ayer bueno me dice que salió anoche 14 de febrero y pues que trajo esta actualización dan y pues bueno yo les voy a estar comentando por acá pero primero antes que nada quiero mandar un saludito algunos suscriptores un saludito a iván correa a dj a dj muñoz a juan andrés a danny youtube a kedwin valle a graviel aldila a immanuel sánchez a luis cuevas a carlos david y a jesus un saludito esto será que comentaron en el vídeo anterior recuerde gente que si quieren salir saludados pues solamente tienen que comentar ser uno de los primeros en comentar en este vídeo y en los próximos vídeos los estaremos saludando así que nada y suscribirse para que estén al tanto de todas las novedades actualización y nuevos juegos de simulación que vamos a estar trayendo por acá dicho esto compadres vamos a ver lo que trajo la nueva actualización de carex estrela 0.8.6 en esta gran beta abierta que como ya sabemos no es un lanzamiento como tal es una beta abierta y es por ese motivo que en algunos dispositivos todavía no es compatible o en algunos dispositivos todavía no se puede lanzar o no se puede probar no se puede instalar el juego amigos bueno dani que trajo esta actualización voy a dar por acá lo que vendría a ser voy a colocar la captura también para que ustedes vean y dice novedades de la actualización mejoras rendimiento mejorado en carreras de clubes reducción del consumo de energía en el dispositivo sincronización mejorada en el multijugador tiempo real corrección de errores entonces amigos esto lo que trajo la actualización siguen mejorando siguen tratando de mejorar lo que vendría a ser el rendimiento del juego para que así puede mucho más de tengan la prioridad la posibilidad de poder jugar este juegazo la verdad el juego está bastante increíble como lo están viendo ustedes ahí de fondo un claim plonazo estamos haciendo algunas carreras muy poco estado en el modo multijugador pues porque la verdad no sé no veo todavía como tal competiciones y cosas así para poder competir con gente en el modo multijugador pero si estaría bastante chido que más adelante agregarán ese tipo de cosas de algunos eventos para poder competir entre los que estemos en el modo multijugador estaría bastante genial bueno gente eso fue lo que trajo la versión la 0.8.6 que acaba de salir no sé si alguno de ustedes ya han tenido la oportunidad de probar este juego amigos déjenme saber en los comentarios lo que ya lo han probado lo que lo están jugando y los que no porque muchos anteriormente me estuvieron comentando de que pues no podían instalarlo de que le salía que su dispositivo no era compatible y todas esas cosas no sé si con estas actualizaciones desde que salió el juego creo que está la segunda actualización que ha salido porque salió con la 0.8.4 después llegó la actualización la 0.8.5 y ya estamos en la actualización 0.8.6 o sea van dos actualizaciones y no sé si con estas dos actualizaciones ya se ha podido probar vale esta información de las otras actualizaciones y del juego como tal no lo estoy subiendo en este canal lo estoy subiendo en mi canal secundario donde estoy subiendo pues probando diferentes carros y todo eso así que si quieren pues ver los gameplays donde hemos probado diferentes tipos de vehículos cómo empezar y todo eso pues en la descripción le dejo el link de mi canal secundario donde pueden ir a ver mucho más contenido que hemos estado subiendo de car x street bueno gente dicho esto esto es lo que ha llegado en esta actualización como les digo déjenme saber en los comentarios y a las aquellas personas que no dejaban instalarla con estas mejoras de rendimiento que están haciendo en consumo de dispositivos y de muchas cositas más que se hayan estado arreglando ya le han dado la posibilidad de que más dispositivos pues puedan probarlos déjenme saber ustedes ahí en los comentarios qué opinan ustedes y si no déjenme saber qué tipo de dispositivos tiene para saber qué tipo de dispositivos son compatibles y que no son compatibles vale yo lo he probado en mi rey 9s de 6 gb de ram y no es que ande a mucha calidad anda bastante bien y también lo he probado en lo que vendría a ser en mi xiaomi 12 de pro que es un dispositivo un poco más potente que es el que el gameplay que ustedes están viendo de fondo y la verdad me va súper bien no he tenido ningún problema hasta los momentos sí que sí que hay veces que algunos tirones como ya saben para este juego pues se necesite tener una conexión internet más o menos buena para que te vaya súper bien porque si el juego requiere de internet entonces a veces los fallos que sí he tenido es por mí por culpa de mi internet no por el juego pero si gente se ve bastante genial voy a seguir haciendo pruebas voy a estar subiendo algunos gameplays en mi canal secundario si quieren verlo pueden pasarse por allí y nada era para pues comentarles eso sobre esta actualización de cara x string gente la 0.8 punto 6 y lo que ha llegado en esta actualización sin más nada yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo se cuidan bendiciones para todos hasta la próxima chicos chau chau